Hola mi gente, sean bienvenidos a Historia en Leyendas. Hoy les voy a presentar la leyenda, las iglesias viejas. En el antiguo Tecalhoyacán, pueblo otomí situado unos 3 kilómetros al poniente de Tlalnepantla, los frailes franciscanos edificaron un templo bajo la advocación de San Lorenzo, tal vez sobre las ruinas y hasta con el mismo material de que estuviera construido el antiguo Teocali. A este nuevo templo acudía el pueblo a los servicios religiosos. Una noche, en medio de un estruendo inexplicable, el templo se hundió y de él no amaneció ni rastro. La gente quedó profundamente atemorizada. Ante tal pérdida, los habitantes de San Lorenzo de Ocalhoyacán tuvieron que acudir a sus servicios religiosos a Corpus Christi, el templo de Tlalnepantla. Pero debido a la larga distancia que tenían que recorrer diariamente, optaron por construir en su región un nuevo templo. Entonces surgió entre ellos una angustia interrogante. ¿No se hundirá nuevamente el templo? ¿Y acaso junto con todos nosotros? La solución fue sencilla. Levantarlo en otro sitio. Y fue en Atenco, junto al río, en la falda del cerro, donde se erigió el nuevo recinto. Solo que en esta ocasión, bajo la advocación de San Andrés Apóstol. Esta antigua leyenda aún corre de boca en boca entre la gente, grande, grande, del pueblo, teniendo ese miedo de que algún día este nuevo templo se hundirá como el anterior.